Hola que tal de nuevo amigos de Andresis Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz Una vez más y en esta ocasión Siguiendo, haciendo caso a las peticiones Que nos llegan vía los distintos medios Redes sociales, comentarios del blog Comentarios del canal de Youtube Os voy a explicar dos formas De poder darle utilidad Al sensor de huellas de nuestro Android Dos formas Mediante las cuales Vamos a poder proteger Aplicaciones de manera individual Para que los curiosos No puedan entrar en ellas Si no tienen la huella de actilar grabada Dos maneras diferentes Si lo que estáis buscando Es una simple aplicación De pantalla de bloqueo Que sea válida con vuestra huella de actilar La mejor opción la tenéis sin duda Con la pantalla de bloqueo Propia que venga en vuestro terminal Android Ya que esta está diseñada Para esto, para que simplemente No pasemos ni por ella, pongamos la huella de actilar Y se desbloquee el terminal Así que veo una tontería De presentarles a una pantalla de bloqueo Que sea útil con la huella de actilar Ya que ni siquiera la vamos a ver Por eso os traigo Dos formas de bloquear Aplicaciones de manera individual Utilizando nuestra huella de actilar Lógicamente En terminales Que tengan este sensor incorporado De lector de huellas de actilar Pues bien, como os he dicho En la entradilla del vídeo Hoy os voy a explicar Dos formas de poder bloquear Aplicaciones con nuestra huella de actilar Lógicamente esto solo vale Para terminales que tengan Lector de huellas de actilar Ya sea en su parte delantera O en su parte trasera Bien La primera forma Que sería la mejor forma De conseguirlo Lógicamente Es la forma Que nos venga por defecto En el sistema Normalmente Los terminales Que cuentan con lector De huellas dactilares Ya cuentan Con una aplicación dedicada Que viene instalada En el sistema En los propios ajustes Desde la cual Vamos a poder Utilizar este sensor Como bloqueador Independiente De aplicaciones Vale Esto por ejemplo En el Samsung Galaxy S6 Edge Plus En este caso Lo tengo Tuneado Con una ROM Del Note 5 Así que veréis Los menús Un tanto diferentes Esto lo tenemos En la opción De mantenimiento Del dispositivo Vale Tenemos una opción Que pone aquí Administración de aplicaciones Vale Llegando aquí Tenemos una opción Que se llama Manage App Lock Clicando en ella Simplemente Vamos a poder Seleccionar Aplicaciones Veis Me pide la huella Para acceder A aplicaciones Que vamos a Proteger Mediante nuestra huella Dactilar Ya os digo En este Samsung Que lleva La ROM Del Note 5 Es de esta manera En el Samsung Galaxy S6 Edge Plus Normal Viene también por defecto Pero lo tenéis que buscar De otra manera Seguramente En bloqueo y seguridad Donde pone Huellas dactilares Y bloquear por Huellas dactilar Aplicaciones O algo así Vale No me acuerdo Ya ni de como era La ROM original Pero bueno En otros terminales Que cuentan también Con lector de huellas Puede ser que tengáis Esa opción Metida en los ajustes Dentro de seguridad De bloquear apps Por ejemplo Eso lo tenéis que buscar Y si lo tenéis En vuestro terminal Esta es la mejor manera Sin duda alguna Le damos a habilitar Seleccionamos las aplicaciones Que queremos Y sin duda alguna Sin tener que instalar Ninguna aplicación Pues vamos a Poder bloquear Estas aplicaciones Por ejemplo Tengo la de Amazon Bloqueada Y hasta que no ponga Mi huella No me la va A desbloquear Ahora ya tengo acceso A Amazon Que como veis Se está cargando Va más despacio La carga Porque estoy todavía Descargando el torrent Que como veis Aquí lo tengo puesto Descargando el torrent Ya me la ha finalizado Del vídeo anterior Y bueno Como veis Es muy fácil Ya hemos accedido A Amazon Ahora tenemos El acceso permitido Hasta que Bloqueemos de nuevo La pantalla Si bloqueo la pantalla Y la desbloqueo ¿Vale? Pues vuelvo a ir a Amazon Y me vuelve a pedir La huella de altinar ¿Vale? Esta sería la mejor opción Mirar que nuestro terminal No tenga instalada Esa opción Dentro de los ajustes ¿Vale? Entramos en los ajustes Buscamos por ahí Rebuscamos Y seguramente Si tu terminal Tiene la opción Tiene el lector De huella dactilar Seguramente Tenga una opción Parecida a esta ¿Vale? ¿Que no tenéis esa opción? Pues la mejor opción Sin duda La mejor aplicación Sin duda Ya la hemos tocado Aquí en Android 6 Es esta aplicación Gratuita Que se llama Finger Security ¿Vale? Una aplicación Que contiene compras Integradas para mejorar Y tener más funcionalidades Pero bueno La verdad que funciona Muy bien La descargamos Del Play Store Y simplemente al abrir Seguimos los pasos Que nos da Para habilitar El acceso ¿Vale? Como veis Puedo poner aquí ya mi huella Y ya me da el acceso Solo he bloqueado Aida64 Para que lo podáis ver Que bien va la aplicación Aquí tenemos Aida64 Se me abre Y ahora simplemente Para acceder Tengo que poner mi huella Y la tengo puesta Para que cada vez Que quiera entrar a la aplicación Me pida la huella Como veis Tiene un poquitín de retardo ¿Vale? Se abre primero Vemos un poquito De la aplicación Aunque esto No me gusta mucho ¿Vale? Vemos un poquito De la aplicación Pero bueno No nos deja hacer nada Hasta que no accedemos Con la huella dactilar Podría ser un poquitín Más rápido ¿Vale? Bueno Vamos a irnos A los ajustes De la aplicación Y vamos a explicarle Un poquito Como va Para entrar a los ajustes Ya necesitamos Nuestra huella dactilar Lógicamente La habremos puesto La primera vez Aparte de que Reconoce las huellas Que ya tengamos Guardadas En nuestro Android ¿Vale? Primero hace una compatibilidad Del sensor Y nos dice Si la aplicación Es compatible Como veis Estamos aquí En el apartado de aplicaciones Y para agregar Una nueva aplicación Simplemente le damos a más Buscamos la aplicación Que queremos Por ejemplo Esta antena Yoigo Le vamos a dar Selecciono esta Y ahora nos da un menú De lo que queremos hacer Con esta aplicación La manera que queremos Para bloquear Por ejemplo Antena Yoigo No está protegida Pues desde aquí La protegemos Que le queremos dar Ajustes personalizados Clicamos aquí Que no La dejamos así Y ya está protegida Nos va a pedir la huella Lo único que hacemos Clicando aquí abajo Es que vamos a personalizar Algunas cosas más Por ejemplo Contraseña alternativa Si no nos reconoce la huella Si que nos va a dar La opción De contraseña alternativa Bloqueo automático Antena Yoigo Será bloqueada inmediatamente Al salir de la aplicación Si clicamos aquí Podemos desactivar esta opción O poner Hasta que la pantalla Se apague O personalizarla Yo normalmente suelo poner Hasta que la pantalla Se apague Vale Entonces cuando Terminar se bloquea Vuelve a entrar En acción El bloqueo de la aplicación Tenemos aquí Una muestra De desbloqueo fácil Que necesita Desbloquear Antena Yoigo Por separado Si clicamos aquí Pone que nos necesita Desbloquear Antena Yoigo Por separado Vale Bueno Lo dejamos así Estas son las opciones Que yo uso Y ahora si me voy a buscar La aplicación Antena Yoigo La tengo por aquí Vale Cuando entre en ella Lógicamente Me va a solicitar La huella dactilar Como veis Vemos aquí La solicita Vale Y bueno Simplemente Si vuelvo a entrar ahora Como le he dicho Que no me la vuelva a bloquear Hasta que nos apague Si apagamos la pantalla Si apagamos la pantalla Volvemos a entrar Y desbloqueamos Ahora si entro de nuevo Antena Yoigo Pues lógicamente Si que me va a pedir El bloqueo O me debería pedir El bloqueo Vale Vamos a hacerlo de nuevo Ya que he estado Muy poquito Con la pantalla apagada Vamos a darle Encendemos Desbloqueamos Y me voy Antena Yoigo Que la tengo por aquí Y bueno Ahora me vuelve A pedir la contraseña Es un poco lenta La aplicación En el sentido De que me gustaría De que no mostrar Nada Del contenido De la aplicación Por ejemplo Si es una aplicación Privada de fotos Pues no mola Que se vean Primero las fotos Y después salga La protección De la pantalla Vale Pero esto Lamentablemente Sucede con casi Todas las aplicaciones Ya os digo Que esta es De las mejor citas Que he encontrado Volvemos a los ajustes Y nada más Volver Tenemos que poner La huella dactilar Para asegurarnos De que somos nosotros Y que nadie manipula Sobre nuestras aplicaciones Tenemos una opción Aquí de ajustes Donde podemos Activar la aplicación O desactivar rápidamente Clicando en esta pestañita El indicador De la huella digital El indicador De la huella digital Se ha mostrado Podemos quitar así Para que nos lo muestre Vámonos a atrás Vamos a ir a 64 Vale Y como veis Ahora no se muestra Esto de aquí Para la huella digital Ahora si hay gente Que no sabe Que esto es un lector Pues no podrá hacer así Para poner su dedo Igualmente Aunque lo ponga No funcionará Vale Ya lo he probado Volvemos de nuevo A Finger Security Volvemos a poner Nuestra huella Por seguridad Y aquí tenemos Los ajustes Donde sí Mostraríamos Y donde tenemos Una tercera opción Donde pone Lo que es Animations Vale Si le damos aquí Tenemos para Que no nos salgan Animaciones Animaciones Fade O Circle Animaciones Vamos a quitar Las animaciones Para que sea más Ligerita la aplicación Y ahora vamos a ver Como va Nueva aplicación Instalada Que va a pasar Cuando instalemos Una nueva aplicación Pues según esto Cuando instalemos Una nueva aplicación Nosotros vamos a decidir Si queremos protegerla O no O sea Una vez detecte La aplicación Que se instale una nueva Nos va a salir Una ventanita Donde nos va a preguntar Si queremos protegerla Mediante Finger Security O no Vale Esta opción La podemos Modificar Y decirle Que no haga nada Consultarme Que es lo que está O proteger automáticamente O sea Tenemos la opción De que Aplicaciones Que instalemos Nuevamente Se protejan De manera automática No hacer nada O consultarnos Lo que hacer Notificaciones continuas Que sería lo que saldría En la barra de notificaciones Por aquí Está lo de Finger Security Vale Esto lo podemos quitar Y nos dice Que si la desactivamos Vale Que corremos peligro De que la aplicación Se pare por sorpresa Y no darnos cuentas Ya que no lo tenemos En la barra de notificaciones Y después tenemos aquí Varias cosas Como Improver protección Que si le damos aquí Y le damos a habilitar Nos va a llevar A accesibilidad Donde vamos a proteger Aún más La aplicación Ya que si le damos aquí Vamos a activar La accesibilidad Para que La aplicación No se pare por sorpresa Vale No tenga fallos Y se pare por sorpresa Volvemos a entrar en la aplicación Tenemos seguridad avanzada Con la seguridad avanzada Desactiva Finger Security Puede ser destruida O desinstalada Si le damos a seguridad avanzada Que hace que nos lleva Administrados de dispositivos Para asegurarnos De que nadie Simplemente Arrastrando el icono Pueda desactivar la aplicación En este caso Le damos aquí a activar Y confirmamos Con nuestra huella De artilar Como veis Es una aplicación Muy buena Tenemos una opción De bloqueo automático Sus aplicaciones protegidas Serán bloqueadas inmediatamente Tras abandonar la aplicación De bloqueo fácil Usted necesita desbloquear Todas las aplicaciones Por separado Si le damos aquí Sería un tipo De desbloqueo fácil Simplemente Cuando desbloqueemos Una aplicación protegida Automáticamente Esa huella Será reconocida Para en esa sesión Hasta que se apague la pantalla Todas las demás aplicaciones Que tenemos protegidas Pues ya no nos vuelvan A pedir la huella Vale Esto lo desactivo Y bueno A base tenemos aquí Recent Apps Si lo activamos Nos va a pedir La protección Para cuando clicamos aquí En el botón De aplicaciones recientes Como veis Para acceder incluso A las aplicaciones recientes No va a pedir Nuestro O sea Nuestra huella Vamos a volver a los ajustes Y bueno Volvemos a poner la huella Como veis Va muy bien Esta aplicación Lástima Que tenga ese retardo Vale Y tarde un poquito En abrirse La pantalla de seguridad Y podamos ver Algunas cosas Algunas Ciertas cosas De la aplicación protegida Vamos a la opción Temas Y tenemos aquí Una opción Para el indicador De la huella digital Que como veis Lo tengo en Sweep Y lo podemos poner en Touch Esto lo que va a cambiar Es si ahora me voy A una aplicación Protegida Me salgo O vuelvo a entrar A Finger Security Como veis Ahora se ve El símbolo de una huella Para entrar Ponemos el símbolo de la huella Nos la reconoce Y listo Y si lo ponemos como estaba Pues se ve el símbolo Así como de Sweep Vale Volvemos a salir Y ahora para entrar a la aplicación Como veis Cambia el símbolo Y hace este símbolo Como del dedo Vale Que el otro sería la huella dactilar A mi me gusta más este Y esto es lo que nos ofrece El apartado de temas Lo demás son cosas Están sombradas Porque son cosas De la aplicación de pago Tenemos aquí la opción Intruders Donde si alguien Pone Una huella dactilar O el código Más de cinco veces Que lo recordaba Sacarle una foto Con la cámara delantera Y bueno Aquí las opciones Para comprar La opción premium Para usar más temas Proteger las notificaciones La detección de intruders Que es lo que os he dicho Que es lo que os he dicho aquí En intruders Esto es una opción de pago Vale Y bueno Y aquí tenemos Sobre la aplicación Versiones Ya os digo Que si buscáis una aplicación Ya que vuestro Android No cuenta Con esta opción Que cuenta por ejemplo El Note 5 El Samsung Galaxy S6 Vale No cuenta con la opción Propia De proteger Aplicaciones Con el sensor de huella dactilar Bloquearlas Pues la mejor aplicación Que tenéis Sin duda Es esta de Finger Security Es una de las mejores Para esto Y lo dicho Todo aquel que busque Una pantalla de bloqueo Que funcione Con la huella dactilar Les recomiendo Que no se enrolle Que no busque muchas cosas Ya que la mejor pantalla de bloqueo Que cuenta Es un terminal Android Es la propia suya Ya que Lo que vamos a hacer Con nuestra huella dactilar Es saltar La pantalla de bloqueo Por eso veo No veo necesario Mostrarles una pantalla De bloqueo específica Que sea compatible Con huella dactilar Ya que lo que hacemos Con nuestra huella dactilar Como podéis ver aquí Por ejemplo Es clicando Saltarnos por completo La pantalla de bloqueo O sea No vamos a interactuar con ella Así que Como mejor pantalla De bloqueo De nuestro Android Que sea compatible Con huella dactilar Sin duda alguna Os recomiendo La que tenga Vuestro propio Terminal Android O sea LeMrG De nuestro Andale Lesión Seguimos El could